La violencia se da en ciclos y siempre, siempre va escalando. La primera vez que te pegue, se va a arrepentir como nunca antes lo habías visto. Te va a jurar que es la última vez. Créeme, no será la única vez que lo haga. La siguiente vez que te pegue, su arrepentimiento será menor y te va a empezar a culpar por hacerlo enojar. Créeme, no será la única vez que lo haga. Y así sucesivamente hasta que la violencia se vuelva parte de la vida cotidiana. Antes de que siga escalando la violencia, contáctanos. Llama a la línea de la mujer del Consejo Ciudadano para la Seguridad. Estamos 24-7. Toma nota, por favor, 55-55-33-55-33. También puedes mandarnos un mensaje anónimo vía WhatsApp al mismo número. Recuerda, no estás sola. Recuerda, no estás sola. Gracias. Gracias. Gracias.